Hola a todos, yo soy Benja y estamos aquí en Roblox y hoy estamos en Piggy Roleplay porque han sacado una nueva actualización que este actualizador tiene dos cosas Uno es una nueva skin y el otro es, bueno ahora se lo voy a contar, pero antes de empezar quiero recordarles que se pueden suscribir y darle a like a este video si todavía no lo han hecho Bueno, ahora si empecemos, bueno acá abajo vieron donde salto, bueno dice skin creator que es para crear tu propia skin de Piggy Bueno esa es la actualización y también una skin nueva trae Bueno acá no es, bien voy a hacer un personaje a ver como es, yo te vi esto no lo probé Ay es un personaje gris, vos podes personalizarlo, le voy a hacer uno Chirt Que chirt Ah vestidos Si que vestido o sin vestido, yo creo que sin vestido soy hombre Confirmar ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah son las cabezas creo Pero, ah bueno me deja la de Bunny Ay no, no puedo tocar bien confirmar Si, lo quedo rojo O esperen No esperen, esperen Está re buena esta actualización Eh no me deja de ese color, ¿por qué? Bueno ahí está Y esto Ah las armas Espérenme ¿Qué arma puedo elegir? ¿Qué arma puedo elegir? ¿Qué arma puedo elegir? No se No se No se A ver la de Clowny Lo estoy buscando, lo estoy buscando Chica, no encuentra a Clowney. No esta Clowney o si? No se puede bajar. Bueno asi con garras, o si no esperen. Ahi esta, wow, soy yo con un coso de barbie. Bueno, ahora si, a lo que va este video. Han saco una nueva skin, que ahora vamos a ir a que se la muestre. Se acuerdan que yo siempre les traigo las skins de este juego? Que la primera creo que fue la de todos, casi todos. Después fue la de Piggy Portal. La de Cartoon... Cartoon algo, no me acuerdo. Y esta es la nueva skin, miren. Ahí esta la jirafa. Es como si fuera una perrita. Vieron como baila? Creo que es una bailarina. Bueno, yo ya no la tengo, asi les enseño como conseguirla. Bueno, lo que tengo que hacer. Para conseguir esta skin, tendríamos que ir a la escuela. Asi que vamos a la escuela. Chicos, acuerdense que... Que este juego se llama Piggy Role Plays. Por si lo quieren jugar. Ok. O una vez estando aquí, tendríamos que ir a la escuela. Acá esta. Y una vez estando aquí, tendríamos que ir al gimnasio. Gimnasio. Y atrás de esas... Asientos. Esas columnas. Bueno, ahi donde estan ellos. Ahi esta. Ya lo sabia. Y ahora toqué estos zapatitos de ballet. Ya lo tendríamos. Ahora vamos al lobby. Ah, me quito la skin. Bueno. Igual creo que no me iba a dejar transformarme con la skin. Creo que aquí. Si, si. Aquí, aquí. Bueno, una vez ya teniendo la skin. Vamos a ver como es. Bueno, ya que ya la otra me arruinaron. Me la arruinaron porque ya la otra estan transformados. Hay dos versiones. Una transformada y otra normal. Vamos a verla infectada. Wow. Y como mata. Ah, con el zapato mata. Es una bailarina. Es una bailarina. Seguramente a alguno le gustara esta skin. Lo que son mujeres. Seguramente a mi hermana le guste. Es como una perrita. Una cosita. Una chihuahua. También le digo por el ruido. Wow. Bueno. Ah, hay que ver la otra skin. La de la que no está infectada. Vamos a resetear. Aparezco acá. Bueno. ¿Por qué tiene el cuerpo cuadrado? ¿Y por qué no me deja transformarme? Eh, hola. Chico, ¿por qué no me deja? Chico, ¿por qué no me deja? Chico, no me deja transformarme en la versión normal. No sé por qué. Tal vez a ustedes sí los dejen. Pero bueno. Acá está la nueva skin. Y le mostré la actualización. Así que. Creo que eso va a ser todo. ¿Soy yo? O siento que me pareció muy corto el... 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 Ah, el video. Ah, tal vez sí porque... Cuando mostré la... Las skins. Como que mostré a todas. Y pues no lo tardó. Y... En... En Piggy Portal. Y en Mr. Cartoon. Creo que así se llamaba. Había que hacer como misiones. Por eso es tan corto el video. Pero bueno. Al menos les enseñé cómo conseguirlo. Bueno. Acá está... No sé cómo se llama. Ahí está como... Como mata. Bueno. Creo que eso va a ser todo por el video. Todo por hoy. Así que espero que les haya gustado este video. Y lo voy a despedir con este poli raro. Así que espero que les haya gustado este video. Dele like. Suscríbase. Active la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise con un nuevo video. Y esto será. Hasta la próxima. Venga chicos. Chau conejitos.